Hola, soy Adriana, nutricionista de Fitness One. ¿Cómo puedes iniciar un cambio de hábitos? Con el Challenge te vamos a dar un diagnóstico nutricional y a partir de este diagnóstico trabajaremos con menús, con listados de intercambio y con guías de alimentación, pero para llegar a esto haremos una medición antropométrica. En esta podremos determinar tu peso, tu masa muscular y cómo está el porcentaje de grasa para establecer tu estado nutricional. En base al estado nutricional podremos determinar cuáles son tus objetivos y al trabajar en conjunto con los entrenadores personales y enfocándonos tanto en alimentación como actividad física, te podremos ayudar a alcanzar tus objetivos y que éstos sean de una manera permanente a lograr un hábito de alimentación y actividad física para ti.